Tu fuiste mala, fuiste veneno y mala Yo que te di el corazón y lo echaste a perder traicionándome Mala, vas a parar, tomar a tu pago hermano Yo te veré, va a llorar, robaré Yo sé que tú llorarás con el llorador Por ser tan mala, que te recojan con pala No hay la rueda, rueda, no mereces mi perdón por el cielo, rueda Tú subiste y ahora le da rueda, tú no tienes corazón mala Tu fuiste mala, rueda tan mala Voy a arrancarme de mi pecho tu veneno Tú no supiste valorar un amor bueno Todo lo echaste a perder, no fuiste mala Y te veré caer, te veré caer Y no vas a pagar por mala tu pago hermano Yo te veré para llorar, robaré Yo sé que tú llorarás con el llorador Por ser tan mala, que te recojan con pala Rueda, rueda, rueda No mereces mi perdón por el cielo, rueda Tú subiste y ahora le da rueda, tú subiste y ahora le das ruedas Tú no tienes corazón mala Tú fuiste mala Rueda, rueda por mala Fuiste mala Rueda, rueda, rueda Y no vas a pagar por mala tu pago hermano Yo te veré para llorar, robar Yo sé que tú llorarás como el llorador Por ser tan mala, que te recojan con pala Rueda, rueda, rueda No mereces mi perdón por el cielo, rueda Tú subiste y ahora ruedas, ruedas Tú no tienes corazón mala Tú fuiste mala Eddie Loba Eddie Loba Predicado Factor licor end Tienda 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 Tienda